El teclado mecánico Redragon Llama tiene retroiluminación RGB programable, interruptores Outemu Purple o Violeta, construcción metálica, teclas multimedia y otras 12 dedicadas para macros. Conseguí el tuyo buscando el link en la descripción. ¿Qué tal? Soy Nicolás Bichman de SuperPixel y hoy vamos a hacer una comparativa entre el Moto Z Play, el Moto X Style y el Moto G5 Plus. Arranquemos. Antes de comenzar con el video, si todavía no lo hicieron, por favor activen las notificaciones de esta manera porque lamentablemente últimamente YouTube está haciendo cualquier cosa con la publicación de videos. Hay gente que ni se está enterando de que estamos publicando videos todos los días, así que si lo hicieran lo agradecería muchísimo. Y sí, esto es aún si ya están suscriptos al canal. Como siempre les menciono, cuando hago una comparativa, recuerden que tienen los tres análisis por separado de cada uno de estos tres equipos, así pueden conocerlos en total detalle incluso con ejemplos de fotos y videos de las cámaras tanto trasera como frontal de los tres. Inicialmente iba a hacer una comparativa entre el Moto Z Play y el Moto G5 Plus, más que nada porque internamente son muy similares, pero ustedes solicitaron que también pusiera al Moto X Style porque al parecer está bastante similar en rango de precios. Entonces, comenzando por el tamaño físico, nos vamos a dar cuenta que el Moto Z Play, aún teniendo una pantalla de 5,5 pulgadas, es un poco más alto que el Moto X Style, que en general está bastante bien aprovechado en tamaño, está el brillo al mínimo, esta lo voy a asegurar al máximo, porque tenemos una pantalla de 5,7 pulgadas en un tamaño menor al del Moto Z Play. Y después, por supuesto, tenemos un teléfono un poco más chico en el Moto G5 Plus con una pantalla de 5,2 pulgadas. Del lado de diseño y confort, en general los tres están bastante bien, sin embargo, voy a dejar a estos dos de lado para poder mostrarles que el Moto X Style, en mi opinión, es el más cómodo a la mano, porque en realidad es el más ergonómico. Después le sigue el Moto G5 Plus porque es bastante, bueno, pequeño y bastante liviano. Después finalmente nos quedamos con el Moto Z Play, que en peso está bastante similar al Moto X Style, pero no deja de ser un poco menos ergonómico y por lo tanto un poco menos cómodo a la mano. Hablando un poco acerca de los materiales con los cuales están construidos, tenemos vidrio en la parte frontal en los tres, pero tenemos solamente vidrio en la parte trasera en el Moto Z Play, si sacamos el Moto Mod de la tapa. Después en el Moto X Style, por lo menos en esta versión, que igual está cubierta por un vinilo de D-Brand, en este caso tenemos la tapa de madera bambú. Y después en la parte trasera del Moto G5 Plus tenemos metal únicamente en la tapa, pero después tenemos plástico acá en los bordes. Absolutamente y sin ninguna duda, el que peor sensación da a la mano es el Moto G5 Plus y después estos otros dos, el Moto Z Play y el X Style, son los que mejor se sienten a la mano. Sin embargo, teniendo el vinilo o no teniéndolo, o sea, tranquilamente con la tapa de madera, el Moto X Style es el que mejor se sienta a la mano y en mi opinión es el que mejor construido está de los tres. Algo que tenemos en el Moto Z Play y en el G5 Plus que lamentablemente no está en el Moto X Style es el sensor de huellas dactilares que como pueden ver nos permite encender y por supuesto apagar la pantalla. Funciona bárbaro en los dos, acá simplemente no lo tenemos no solamente en la parte frontal sino que tampoco en la parte trasera. Sin embargo, hay una característica que tiene el Moto X Style que no tiene el Moto G5 Plus y el Moto Z Play y es que tenemos los sensores para que cuando le pasamos la mano por arriba se enciende Moto Display. El Moto Z Play, si bien no están estos sensores, también funciona y en general los dos funcionan bastante bien. El único al cual no le funciona esto porque simplemente no tiene los sensores es el Moto G5 Plus que por más que le pasemos la mano por arriba, fíjense que no se enciende. No significa que no tenga esta característica, ahí está, ahí se encendió. El tema es que, bueno, es mucho más fácil gatillarlo en estos dos respecto al Moto G5 Plus. Después de eso, del lado del sistema, en los tres nos vamos a encontrar con este gesto para poder activar o desactivar la linterna. Vamos a poder hacer esto para poder activar la cámara. Lo mismo en el X Style, el tema es que simplemente tengo dos manos, como pueden ver, acá acabo de abrir la cámara. El motor de vibración del Moto X Style es el mejor de los tres, es una pequeña pavada pero si tengo que decirles la realidad, para mí es el más placentero a la hora de tipear. Y si hablamos de un tema muy importante que son las pantallas, voy a encender las tres, vamos a ordenarlos de mayor a menor porque tenemos 5,7 pulgadas en el Moto X Style, 5,5 pulgadas en el Moto Z Play y finalmente 5,2 pulgadas en el Moto G5 Plus. Y si bien tenemos un panel 1080p, o sea, Full HD en el Z Play y en el G5 Plus, acá tenemos en el Z Play un panel AMOLED cuando en el G5 Plus tenemos una pantalla IPS al igual que en el Moto X Style. Sin embargo, el X Style tiene un panel 1440p, es decir, tenemos mayor resolución acá que en estos otros dos. Y del lado de claridad y nitidez, si bien acá estamos hilando un poco fino porque en los tres se ve todo bastante bien, el Moto X Style se ve simplemente bárbaro todo lo que es texto, definición de todos los iconos, después le sigue el Moto G5 Plus muy 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 cerca y después, apenitas un poquito más atrás, el Moto Z Play. Y si bien los ángulos de visión están muy bien en los tres, del lado de fidelidad de colores y reproducción en general, mi favorito es el del Moto X Style. Sin embargo, hay que decir una realidad, la enorme ventaja de que se puedan apagar todos los píxeles de la pantalla, excepto algunos que tal vez queremos encender del Moto Z Play, no se puede comparar con los paneles IPS que tienen el X Style y el Moto G5 Plus. Entonces, la experiencia de, por ejemplo, Moto Display en el Z Play es superior a la del X Style y el Moto G5 Plus. Si hablamos acerca del sistema operativo, estamos corriendo a otro del 7.0 Nougat en estos dos y, si no me equivoco, ya debería haberle llegado Nougat al X Style, sin embargo, todavía no me llegó, espero que llegue muy pronto. Pero en los tres todo se mueve muy bien, todo va rápido, la verdad que no hay ningún drama en ninguno de estos tres. Sin embargo, el que lidera respecto a velocidad en general de, por lo menos, apertura de aplicaciones, más allá de si mantiene o no algunas en memoria, es el Moto X Style por tener un Snapdragon 808, cuando en estos dos tenemos un Snapdragon 625, que absolutamente y sin ninguna duda no es un mal chipset, de hecho, saben que a mí me gusta un montonazo. El tema es que es un chipset que consume un poco menos, está diseñado para no consumir mucho y el 808, si bien tampoco consume una bestialidad y por suerte tampoco calienta mucho, es un poco más rápido, más potente y por ende consume un poco más, por lo menos al día de hoy, dejando el tema de eficiencia de lado que el del Moto Z Play y el G5 Plus. Si me preguntan cuál es el mejor parlante altavoz de los tres, en mi opinión el que mayor claridad provee es el del Moto G5 Plus, sin embargo, el que mejor experiencia nos da es el parlante doble del Moto X Style. Y hablando de un tema súper importante que es la cámara, vamos a dar la vuelta, todos juntos, ahí está. Vamos a ver que en general la cámara de los tres es muy buena, tenemos ciertas diferencias, más que nada en tema de resolución, tenemos 21 megapíxeles, 16 y 12, y si bien les dije que las tres son buenas, el procesamiento de las tres cámaras traseras es un poco distinto. En general, por ejemplo, el Moto X Style nos va a dar fotos con un contraste un poco más bajo, entonces si por ejemplo vamos a editarlas después en post, nos vamos a dar cuenta que tenemos un poquito más de rango dinámico para poder jugar. Sin embargo, en luz baja la del Moto G5 Plus responde un poco mejor que la de los otros dos y después, tanto en el Moto Z Play como el Moto G5 Plus tenemos sensores infrarrojos láser que nos permiten hacer foco de forma mucho más rápida que en el del X Style. Sin embargo, un detalle que no me parece menor, el sonido a la hora de grabar video es superior en el Moto Z Play y después también en el Moto X Style. El Moto G5 Plus tiende a saturar de forma mucho más fácil. Del lado de redes, comunicaciones y datos, sinceramente no hay ninguna característica en los tres que nos haga elegir uno por encima del otro, la verdad es que están los tres bastante bien. No obstante, hablando un poco acerca de la duración de batería, acá sí tenemos una diferencia absolutamente sustancial en el Moto Z Play y el Moto G5 Plus respecto al Moto X Style. Definitivamente, el teléfono al cual le dura más la batería de estos tres es sin duda el Moto Z Play que tiene una duración de batería bestial. Prácticamente llego siempre a los dos días, he llegado también a los tres días con un poco menos de uso, la carga rápida es súper rápida por más que caliente un poco, la verdad es que es impresionante la duración de batería. Después le sigue la duración de batería del Moto G5 Plus que está bastante cerca de la del Moto Z Play, simplemente el Moto Z Play dura más. Y después le sigue la del Moto X Style que está bastante lejos la duración de batería del Moto G5 Plus y Z Play. No significa que esta batería no nos vaya a llegar, por ejemplo, a durar para un día de uso normal, pero si le pedimos demasiado no vamos ni siquiera a llegar al día. Y con el Moto Z Play y el G5 Plus, sí. Ahora, volviendo a juntar los tres teléfonos, hay una cosa en particular que sí nos permite el Moto Z Play, que no nos permite el Moto G5 Plus y el X Style, que si bien sé que no es para todos, algunas personas posiblemente les interese y es el tema de los Moto Mods, que lo intento sacar de esta manera, porque el Moto Z Play podemos utilizarlo con, por ejemplo, el parlante de JBL o las tapas traseras o el proyector y los otros mods que ya hemos hecho, que si no lo vieron tenemos toda una playlist con todos los reviews de cada uno de los mods por separado. Entonces, si les interesa utilizar los Moto Mods, están absolutamente obligados a comprarse un Moto Z Play, por lo menos hablando de estos tres teléfonos. Si no les interesa, pueden tranquilamente ir con cualquiera de los otros dos. Como conclusión, los tres teléfonos, al menos por el precio, especialmente el Moto X Style y el Moto G5 Plus, están muy buenos. Sí, sé que el Moto X Style no me gustó demasiado la primera vez que lo probé y en su análisis, de hecho, dije varios temas malos. El tema es que con el tiempo la batería mejoró bastante, el sistema funcionaba aún mejor, entonces me terminó gustando un poco más. Ahora bien, si tengo que elegir entre uno de estos tres, sin duda me quedo con el Moto Z Play, porque, en mi opinión, es el que en general tiene todo. Es decir, tenemos los buenos materiales y excelente construcción del Moto X Style, pero también con la excelente duración de batería del Moto G5 Plus reunido solamente en un teléfono. Sin embargo, entiendo que este es el más caro de los tres, así que ahora les toca a ustedes, diganme abajo en los comentarios cuál se comprarían de los otros dos, en realidad de los tres que mostramos en la comparativa. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos. ¿Sabes por qué tenés eso en la boca? No, 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 no. Gracias. Gracias.